Hola, hola. En esta ocasión vamos a hacer un delicioso lomo de bacalao con ciruelas, pasas y piñones. Espero que te guste. Gracias. Vamos a pasar los lomos por harina y lo vamos a sofreír. Yo tengo aquí en la sartén ya 4 cucharadas de aceite de oliva. El fuego lo tengo a fuego medio alto. Le damos la vuelta. Los dejamos que se sofrían por unos 2 minutos. Simplemente solo es para marcarlos. Y los retiramos. El sofrito prefiero hacerlo en estas huellas de barro. Así que este aceite lo pasamos aquí. Aquí tengo 2 ajos y 1 cucharada de perejil que lo vamos a majar. Ponemos el aceite con el que freímos el bacalao. Agregamos una cebolla picada. Estoy usando una cebolla blanca. Bien picadita. La vamos a sofreír aproximadamente entre 10 y 15 minutos hasta que quede bien pochada. Han pasado ya 10 minutos. Ahora vamos a agregar 2 tomates maduros bien picaditos. Lo vamos a sofreír por unos 10 minutos más. Miren, el tomate ha cambiado hasta de color. Ya se está sofriendo bastante. Aquí aparte tengo una sartén donde voy a poner a tostar unos cuantos piñones. Aproximadamente una cucharada de piñones. Agregamos el majado al sofrito de tomate con cebolla. Agregamos los piñones cuando ya están así un poco tostados. Y unas cuantas ciruelas pasas. Lo mezclamos bien. Yo en esta ocasión estaré utilizando agua, pero también puedes usar caldo de pescado si gustas. O cualquier fondo que quieras. Pondré una taza de agua. Voy a dejar que hierva unos 5 minutos para agregarle los lomos de bacalao. Ya lleva 5 minutos, ahora voy a agregar el bacalao. Lo dejaré haciendo únicamente unos 10 minutos porque el bacalao no necesita mucho tiempo de cocción. Han pasado los 10 minutos y mira, mira como se ve. Ponemos sal, pimienta. La sal y la pimienta es completamente a tu gusto. Y así nos ha quedado este delicioso lomo de bacalao con ciruelas pasas y piñones. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides suscribirte, darme like y activa la campanita de notificación. Gracias. Adiós. 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 Adiós.